Ya. Chicos, nuevamente nos vemos el día de hoy, mis amores. Espero que ya hayan terminado. Me imagino que en el curso de gramática seguro habrán repetido ya las palabritas que han hecho el dictado incorrecto cinco veces. Ya, mis amores, para que se graben y puedan recordarse de esas palabritas, cómo se escriben correctamente. Muy bien, chicos, hoy día vamos a hacer el curso de álgebra. Chicos, este tema es de las ecuaciones con una variable. Muy bien, chicos, vamos a ver, dice acá, la ecuación es una igualdad en la que hay una incógnita. ¿Por qué decimos que es una igualdad? Miren, chicos, por ejemplo, acá. Si ponemos así, ¿se acuerdan que los ejercicios qué valor tiene en este espacio en blanco? Por ejemplo, ¿qué igualdad? Porque acuérdense que aquí están dos miembros, tienen dos partes. Aquí nos va a separar el signo igual. Aquí hay un cinco y aquí hay tres más cuánto. Tres más cuánto me va a dar cinco? Tres más... ¿Cuánto? Tres. ¿De qué sigue? Cuatro y cinco. ¿Cuántos números me faltan para completar el número cinco? Dos. ¿No es cierto? Entonces, es así, por eso se llama que la ecuación es una igualdad. ¿Ya? Tres más dos, cinco. Es igual al otro lado, cinco. Cinco, cinco. Por eso que le llamamos que la ecuación es una igualdad, porque en ambos miembros se cumple el mismo valor. Muy bien, ustedes van a escribir así en su cuadradito, mis amores, acuérdense de la fecha, colocar el título y van a escribir todo esto que estamos haciendo hasta acá. En la parte de abajo, acuérdense dejando siempre un cuadrito, cuando hacen el ejemplo, un cuadrito, un cuadrito, y aquí sí, debajo van a dejar dos cuadritos para escribir donde dice, las variables se pueden representar por diferentes letras minúsculas. Ya tilden, en la mayor fuerza de dos minúsculas. Estas de las letras minúsculas pueden ser cualquier letra del abecedario, ¿ya chicos? Yo le pongo por ejemplo aquí M, puede ser la A o una X. Normalmente cuando uno hace una ecuación siempre se está utilizando la letra X, ¿no es cierto? Vamos a ver acá. Vamos, dice acá, esta ecuación donde dice X más 10 igual a 20, está dividido por dos partes, ¿ya? Y ¿quién lo separa? El signo igual. Las dos partes, por ejemplo acá, en las dos partes ahí, aquí está dividido por dos términos. El primer término es la variable solita y de ahí el segundo término es más 10, ¿ya? Y este es el segundo término del primer miembro y él es el segundo miembro. Vamos a ver, mira acá. Primero, en este lado de acá va a ir la incógnita o la variable X, ¿ya? Solito, solito va a ir la incógnita variable X, de ahí vamos a colocar igual el mismo número y acuérdense que este término de acá que está con signo positivo va a pasar con signo negativo, como la clase anterior que hemos visto, ¿no es cierto? Con otras figuritas. En este caso estamos utilizando variables con letras minúsculas. Miren, pasa, de más a 10 pasa a menos 10. Y fácil hacerlo, pero es una resta simple. ¿Cuánto dice 20? Le quito 10, me queda 10. Muy bien chicos, esto van a escribir ustedes en la primera carita de su cuaderno. Luego rápidamente vamos a borrar, ya vamos a borrar chicos, para hacer más ejercicios. En su cuadernito, ustedes van a dividir su cuaderno en cuatro partes. Puede ser, utilicen una regla, acuérdense, puede ser con cualquier color azul, verde, color que a ustedes más les guste. En cuatro partes. Y el chico más o menos algo así, agarren su reglita, obviamente traen un corto para mi pizarra, dividen en cuatro partes. Pongamos ahí ejemplos. Más ejemplitos para que ustedes puedan entender. Ya. Muy bien chicos, después de eso vamos a hacer el ejercicio. A ver, dice acá. X más 7 igual a 14. X, que es una variable, más, lo quiero poner con 7 igual a 14. ¿Ya chicos? Miren, aquí vienen dos miembros. ¿Ven? El primero que está en el lado izquierdo y el segundo número que está en el lado derecho. Muy bien chicos, como siempre yo les dije, vamos a colocar las X primero porque la variable X querí solito, no quiere acompañar con nadie. ¿Ya? X igual. El mismo número vamos a bajar, chicos. El mismo número bajamos del signo positivo, va a pasar con signo negativo. ¿Ya chicos? Menos de más pasa con signo negativo. Entonces, ahí vamos, podemos desarrollar fácilmente ya nuestra operación porque ya pasó, sabemos que es una resta. Colocamos ahí el X, igual vamos a ver cuál es el valor de esta variable, de esta incógnita. Restos, simplemente, como ya les enseñé. Tengo 14, le quito 7. ¿Cuánto sería? O también puedo decir cuánto le faltan a 7 para llegar a 14, 7. Con los deditos, 7, 8, X, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cuántos números? O sea, que con mis deditos, 7. Entonces, 14 menos 7 es igual a 7. ¿Ven, chicos? Qué fáciles son hacer estas ecuaciones. El segundo ejemplo, vamos a, pero este es de manera diferente. Vamos a colocar el signo o la variable en otro lado. Miren, primero voy a colocar de esta manera. Miren, tomen atención, chicos, ¿ah? 16 más X es igual a 20. ¿Ya, chicos? Acuérdense que el signo que va a pasar no va a ser el signo que está del lado derecho, sino el signo que está al lado izquierdo. Si ustedes han podido dar cuenta que en este lado izquierdo de este número no hay ningún signo, cuando no hay ningún signo en el lado izquierdo del número, nosotros vamos a, vamos a, es el signo más. No se coloca, no se coloca aquí en este caso, ¿ya, chicos? Pero se sobreentiende que aquí hay un signo más. Entonces, este signo más va a pasar, ¿con qué signo aquí? Con signo menos. Miren, vamos a hacer, como siempre le vamos a poner esta variable solito en uno de los miembros y vamos a poner el signo igual, este mismo número vamos a bajar, chicos. Ahora, este de acá, este término que está aquí, miren, este término, como dije, el número tiene que ir acá. Se sobreentiende que este es el signo más, ¿no es cierto? Aquí cuando no hay ningún signo se sobreentiende que es el signo más. El signo más, el signo más, entonces más 16. ¿Cómo va a pasar para el otro miembro? Con signo menos. Entonces sería menos 16. Está fácil, es una resta. Voy a buscar el valor de esta variable. 20, le quito 16, o como les dije, 16. ¿Cuánto me faltan? Me faltan a 16. Para llegar a 20, 16, 17, 18, 19, 24. Muy bien, chicos, el número 4. ¿Ven? Ahora, en la parte de abajo, yo puedo hacer, como dije, con otra variable. Puedo hacer con la letra, por ejemplo, quiero, ya no la X, una letra de minúscula a, ¿ya? A, vamos a colocar aquí. A ver, chicos, a igual, a igual, no, a más, a más, pongamos 10, igual, ¿qué le ponemos acá? A ver, a igual a 10, igual 20. ¿Ya, chicos? Miren, ¿ah? Entonces voy a bajar esta variable solito. Él quiere estar solito. El signo igual, pues coloco el mismo número 20, y acá está con signo más. Tiene su signo, ¿ya? Entonces, vamos a colocar del signo más, va a pasar con signo menos, menos 10, ¿no cierto? ¿Cuál es el valor de la variable A? 20, le quito 10, me quedan 10. Y el último ejercicio, chicos, el último, mejor dicho, ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a colocar acá, 9 más, ahora quiero con otra variable, M. ¿Ven? 9 más M es igual a 16. ¿Ya, chicos? Vamos a ver acá. Esta variable vamos a colocar primero aquí, M igual 16. Acuérdense que aquí adelante, del lado izquierdo del número, no hay ningún signo, pero como hemos dicho acá, que se sobreentiende que aquí, en este término, cuando no hay ningún signo, se tiene que decir signo más. Acá, chiquito, vamos a ponerle ya. Va a pasar con signo menos. Entonces, vamos a ver, va a restar. ¿Ya, chicos? ¿Cuánto es el valor de la variable M? Como les enseñé, 16 menos 9, si no hago más rápido, 9. Para llegar al 16, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Cuánto es? 7. Muy bien, mis amores. ¿Ves qué fácil son las ecuaciones, chicos? Qué divertido, ¿no es cierto? Cuando uno aprende, cuando uno toma atención, las clases bien divertidas y uno tiene ganas de seguir viendo estos videos, porque uno aprende con mucho entusiasmo cuando uno toma atención. Muy bien, mis amores. Entonces, ya saben, mis amores, cómo son las ecuaciones, por qué dicen que es una igualdad, por qué llamamos incógnitas o variables. Ya saben que escriben con letra minúscula. Muy bien, amores, en su libro, que imagino que ya han recogido el anexo del curso de álgebra en el colegio, que están atendiendo a partir de las 9 de la mañana, me dijo el promotor. Ahí tienen en su libro una hojita nada más, para que ustedes puedan desarrollar, ¿ya? Lo van a desarrollar, chicos, tal cual como yo les he enseñado. Muy bien, mis amores, esto ha sido el curso de álgebra, más luego nos vamos a ver para realizar el curso de... ¿Alivienden de qué? Me olvidé. Muy bien, amores. Vamos a ver, ustedes ya van a ver qué curso nos toca después. Bueno, mis amores, los amo. Ya saben, haga su tarea con orden, limpieza y con mucho cariño y entusiasmo. Mamitas, por favor, ayudar a los hijos con mucha paciencia y amor. Y chicos, no soy bien de dividir, ordenado, dejando siempre un cuadrito cada vez que van a revisar, esto se puede hacer. ¡Hasta luego, mis amores!